Grupo Eclipse presenta ¿Qué pasa? En la hora y comenzamos con el capítulo T21 del Shack de la Noticia Tercera llamada, tercera llamada ¡Vuelve! ¡Vuelve renovado! El Shack de la Noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense que Marta está en Eclipse del inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada Y la que estuvo aquí en Yucatán fue la hija entre Alejandro Lora y Munra, el inmortal Que llegó cogiendo No, ¿qué? Cogiendo, cogiendo Y dio su mal paso, doña Claudia Porque se acaban las propuestas e inician los bailes ridículos y payados ¿Qué es lo que hizo? La chupó el diablo ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Se ve requete bien! ¡Uy, me encanta el baile! ¡Ay, ay! ¡Malditos conservadores! ¿Quién puso ese escalón conservador aquí? ¡De verdad! ¡Esos son los de la oposición! ¡Ellos lo están haciendo! ¡Son los conservadores! ¡Los neoliberales! ¡Porque yo quiero bailar! ¡Pero ellos no me dejan! ¿Y qué tal con el guachito marín? ¡Tiringirirín guachito marín! ¡Madre! ¡Ese don guacho no levanta en las encuestas! ¡Pero sí lo que está levantando son brazos! ¡Porque! ¡Ay, está el gordo! ¡Se tronchó su brazo para que le ponga su cabestrío! ¡No tendrás uno porque tengo medio torcido el que sobas! ¡Payasos! ¡Que son de verdad! ¡A ver a quien se le puede ocurrir porque no es un plumero en el fundido! ¡A ver quién sale corriendo! Las playeras, las bolsas... ¡Nosotros estamos repartiendo estos aparatos! ¡Porque para lo practicando! ¡Solamente! 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 ¡Que no es competencia! ¡Lo encantado! ¡Si está serio! ¡Porque tiene la doble estructura! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Escándalo! ¡Nacional! ¡Mua! ¡Eso trascendió a las noticias nacionales! ¡Donde guacho no declaró dos ranchos! ¡Le aparecieron dos ranchitos! ¡Mua! ¡En una de esas hasta tres capillitas era además de la catedral! ¡Ay! ¡No voy a tener también su monaguillo! ¡Ah! ¡Pero el que está bailando de contento es Don Renan! ¡Don Renan! ¡Que va a ir a visitar los ranchos en el bolcho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No que no! ¡Tú escondiste dos ranchitos y yo estoy feliz! ¡Porque tu autoridad, austeridad republicana me la paso por acá! ¡Yeah, yeah, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué bueno que son pobres! ¡Ay! ¡Primero los pobres, ah, wech! ¡Primero los pobres que queden pobres! ¡Y después el rancho! ¡Madre! ¡Como soy ganadera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ma estoy feliz! ¡Soy feliz! ¡Como una lombriz! ¡Y me pica el piris! ¡Porque estoy feliz! ¡Como una lombriz! ¿Qué pasó, wechito? ¿Y tu rancho? ¡Ey tú! ¡Shh! ¡Shh! Tres candidatos a la gubernatura de Yucatán! ¡Ahí se acercan los debates! ¡Y por favor que se preparen! ¡De verdad! ¡No vayan a pasar así como a mi prima hermana! ¡Mare! ¡Ahí en la ciudad de Medio! ¡Por el distrito 20, creo que por el PRD! ¡Que ella me regaló así esa madre! ¡No, no es cierto! ¡Pero por Dios! ¡Mare! ¡Como la elocuencia! ¡Su cabeza llena de ideas! ¡Que las transmitió! ¡Para que todos los chilangos puedan! ¡Ay Dios! ¡Que el PRD está a punto de terminar! ¡Y nadie no lo entiende! ¡Que va a desaparecer esa mamá! ¡Ya ni partido es! ¡Usted ya creo que es congregación! ¡Creo que va más gente a misa por mi casa que allá! Estoy profundamente contento y me honra poder ser el moderador de ese debate aquí en la CDMX Vamos a ir con la candidata por el PRD por el distrito número 20 Así que candidata, unas preguntas muy importantes para que la ciudadanía sepa qué es lo que usted opina Por favor, candidata 7x3 Candidata, ¿de qué color es el cielo en un eclipse total de sol? Candidata, ¿cuántos segundos tiene un minuto? Espera, si ve? No, 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 no Trepender el distrito 20 significa proponer soluciones para buenos gobiernos y que éstos sean raras como... ¡Cámonos su piel! ¡Cámonos su laca! ¡Daudí nata! Qué chingoso tiempo Qué odio, mae En un minuto no diste ni una chula Te digas otra cosa Lo están discutiendo los candidatos Que el problema real aquí en la ciudad de Mérida Ya es un poco caótico Puch el marquesitero, mae Le cerró, cómo te atreves, hermano Le cerró el paso al va y ven Y le dio su llegue Nada, nada, nada tonto El operador del va y ven Se bajó y hay que arreglarlo Hay que arreglarlo, obviamente Que vengan los quesos a arreglarlo No eran los de la municipal Dos quesos de bola Madre, creo que con eso va a rezanar el tallón Cuando quieras, un tallón Aquí también hay para que yo te dé Y queso, ah, lo pones porque ya lo tienes Madre, creo que así hay que pagar el va y ven Con queso de bola o bola de queso No lo entiendo Bueno, marquesitero, ¿sabes qué pasa? Pues hay que rayarte el camión, hijo La neta, lo que tienes que hacer Le vas a dar marquesita a todo Porque eso es para todo O mira, aquí así entre nos Porque está chiveo el pasaje Voy a agarrar dos quesos de bola ¡Hala, pasajeros! Ahí está Madre, me jode el camionero Dale, que trece Ya tengo los quesos de bola Dale, que suben esos quesos también Y la marquesita Está medio sache Pero dale, vámonos, vámonos Se va el va y ven con dos quesos de bola Para que yo te un toro roteando toda la tarde Madre, lindo Madre, el paisano está con toda ¿Sabes? Ese es Don Henry Martin ¡Mai! ¡Internacional! ¡Lanzó! Lo están utilizando como imagen para una nueva app Donde puedes traducir tu video al idioma que se te pegue Así es bien Gracias, mi Henry por llevar el español yucateco a todo el mundo Porque recuerden que esta es la tierra del paisano y el venado Aquí el que no corren ¡Vuela! No, lo trabajamos desde el principio Sabíamos lo que nos esperaba But the team was superior at all times In possession, in strength ¡Watashitaちは yaるべきことをやりました! ¡Kite, si hay ni con勝つことです! Madre, cuando veas a Yucatán Tien que samparte una buena torta de cochinita Con un madero de chila banero Aunque al día siguiente Madre, te arda tu pirish Pero no importa Porque también tienes que comer un poco de shish de seibo Madre, después de una buena cava Porque si vienes a Yucatán Tienes que probar el chila banero ¿Oyeste? Y además tienes que conocer a Mactá Que es mi primo hermano Madre, ¿y qué tal Romel Pacheco? Se fue a la universidad de Anahuac Porque como es el pueblo Se fue a una universidad del pueblo A la Anahuac Mayap Madre, pero mi primo hermano ¿Qué tal? Ya, ma, ese paro de bola de león A ver, no, que ve Que nos quiere que le hace esto de acá Que si lo de la constitución Que le amparo Que si lo de aquí Y el chamago le empezó a rebatir Y con... Oye, coño Romel ¿Cómo lo vas a ver si Romel acaba de llegar a Morena? Estaba en el pan Obviamente no te he empapado de eso Porque así se lo vendieron Que amor con amor se pagan Ahí está tu amor Mi amor no Que nos aman al pueblo Y el pueblo los ama Y los ama Y los ama a Mau No, no, no A mí no Yo vengo aquí a decirle Don Romel O sea, la neta Que se sienta a ventarse La de 10 metros O sea, la neta Si se te trepan los huevos a la garganta O está más feo Que alguien se pare así Con los huevos que yo tengo Para decirte Porque te cambiaste Ah, no Que antiguamente A mí usted no me calla señora La verdad Porque puchi Ni mi mamá me calla Y aquí Este gallo Que quiere decir Si no es tu alcalde Por Dios Puchi, si no sabe ni qué responde A ver, ustedes que están ahí atrás Que opinan La neta Para que de que Romel De las caguamas O que O que pague una tarde De peluches Y los cubos Es que la neta Romel La estás La estás cajeteando hermano Porque Si tú no estás diciendo Eso Que me aplaudan Que me aplaudan Porque si Si él Que es el alcalde Que te caguamas Los domingos Miren el domingo Además Que pongan unas buenas hembras Sí Porque Está uno aquí sentado Usted nos prometió Que nos van a dar amor Pues primero Danos unos chupos Y aquí Con el sol Que cae a plomo En la blanca Ciudad de Mérida Finalizamos Este episodio 31 Del Cheque de la noticia Ay Yo espero que les haya gustado Así Toda Toda la comedia Involuntaria Que hacen estos Por llamar la atención Porque propuestas No hay Pero Recuerda Recuerda Se acerca el día del niño Así que baña al niño Por si Por si voy a darle Su regalito Oíste Este fue El Cheque de la noticia Aquí en Eclipse TV Televisión Streaming Y compártelo Por favor Alguien te lo va a agradecer Yo Un comentario Porque la noticia En la noticia Y lo va a agradecer Y lo va a agradecer ¡Gracias! Grupo Eclipse presentó